Si pongo un asunto que me atormenta en manos de Dios, a veces las personas decimos, esto que me da dolor, que me atormenta, que me hace mal, lo pongo en las manos de Dios, que sea su voluntad. ¿Pero de verdad hacemos esto o simplemente es una fórmula que repetimos? Porque poner algo en las manos de Dios es rendirse a su voluntad, a la voluntad del universo, simplemente ser, fluir, aceptar que las cosas son lo que son. ¿Hacemos eso o simplemente lo decimos como una manera de decir, bueno, que sea lo que Dios quiera y yo igual sigo siendo la misma persona desesperada, inquieta, desarmonizada, sin estar en paz conmigo mismo y espero que Dios resuelva el problema? Soltar el problema y ponerlo en las manos de Dios es soltar, no esperar ningún resultado, no esperar que Dios o arregle o desarregle, simplemente aceptar la voluntad del universo, dejar fluir las energías, cosa que en realidad es muy difícil. ¿Por qué? Porque nos cuesta, nos cuesta los seres humanos. En general decimos, creemos en Dios, Dios se llama de esta manera y dentro de mi religión yo tengo fe, tengo fuerza, me da autoridad, no sé, la oración, el poder de la palabra de Dios a través de la Biblia, a través del Bhagavad Gita, a través de la meditación budista, lo que sea. Uno se da fuerza, uno siente que tiene ese poder de enfrentar el problema desde la fe, desde la energía que da la fe, de pronto el problema te supera, uno lo deja en manos del universo, en manos de Dios, en manos de Cristo, en manos de Buda, y en realidad es una fórmula, pero de verdad lo ponemos en manos de Dios, el asunto que nos atormenta y nosotros estamos en paz, y estamos en paz porque confiamos que el resultado va a ser el más adecuado, porque se trata de eso, se trata de eso este video. En muchos casos yo le digo a las personas, mire, tómese 40 días, tómese 3 meses, tómese una semana, para analizar la señal que le envía el universo, o le envía Dios si usted quiere, o le envía Buda o Krishna, no sé cuál sea su guía espiritual, o el universo, yo prefiero decir el universo o Dios. Ahora sí, la respuesta es no, acéptese no, y ponga su sufrimiento, ponga su situación no resuelta, ponga su crisis, su dolor, su herida espiritual, en manos de la divinidad o del universo, de Dios o de quien usted sienta que es la luz, la matriz que ilumina este universo. Pero eso implica confianza absoluta en que las cosas van a ser lo que tengan que ser. Es dejar de resistirse, es fluir, es estar en paz, es verdaderamente un acto de fe. Porque las personas solemos hablar de tener fe cuando queremos lograr algo, pero nos cuesta decir, tengo fe en que si dejo todo en manos del universo, el resultado va a ser el adecuado y yo lo voy a aceptar, y voy a entender quizá con el tiempo que eso es lo mejor que pudo pasar. No estoy hablando de ese engaño amoroso, estoy hablando de la infinidad de cosas que nos pasan a los seres humanos y no podemos resolver, y queremos resolver y resolver, y más nos alejamos de la solución. Pongamos en manos de Dios, intentemos tener ese acto de fe. Supongamos que pedimos una respuesta, la respuesta fue no. O la crisis no se soluciona, o utilizamos una determinada herramienta, o un camino de sanación, o de magia, o de quimia, o de lo que sea. La situación no se arregla. Vamos a ponerla en manos de Dios, vamos a confiar. Vamos a relajarnos, a dejar ser a la divinidad que fluya en la energía. Y supongamos que usted dice, bueno, yo tengo fe y quiero que Dios haga lo que... No. Poner la situación, o tu herida, o tu problema emocional, espiritual, de amor, de pareja, de soledad, de lo que sea, ponerlo en manos de Dios es aceptar el resultado, no es imponerle el resultado a Dios. Lo pongo en manos de Dios para que él haga justicia. ¿Y qué sabes lo que es justicia tú? ¿Qué sé lo que es justicia yo? Entonces, a veces desde nuestro ego tenemos una idea equivocada de lo que parece la justicia. La justicia es esto, la justicia es lo otro, de acuerdo a nuestros intereses del momento. De acuerdo a nuestros intereses que se presentan de un momento para otro. Entonces, un día creemos que justicia algo, como hace mucho tiempo, ¿no? Me viene a la cama, me río porque me viene un poco a la cabeza. Rodrigo, a mi marido, me lo quitó una mujer. Y de hecho, este hombre dejó a esta mujer, muy amable, muy buena persona, y se fue con otra. Entonces, esta mujer me decía, esas mujeres que no respetan el matrimonio, que hacen todo lo posible por quitarle el marido a una mujer. Y en parte yo en ese momento decía, y bueno, tiene razón con el enojo. Tiene razón uno como ser humano frente a una situación así, que parece tan injusta, ¿no? Uno se enoja. Entonces, ella imploraba la justicia divina, que la justicia divina le caiga, los castigue. Especialmente a esta mujer, por prostituta, por puta, por esto, por lo otro. Pero, unos meses después, ella me dice, Rodrigo, me enamoré profundamente. Ahora entiendo lo que es el amor. Hasta entiendo lo que le pasó a mi ex marido. Me enamoré de un hombre. Claro, pero ese hombre es casado, Rodrigo. Pero esto es el amor. En realidad la esposa es mala, Rodrigo. La esposa no lo ama, no lo cuida, no lo quiere. Entonces, claro, seis meses atrás, la mujer que hace eso es más o menos el demonio, el diablo. Y sería justo que Dios castigue. Y seis meses después, cuando te pasa a ti, y de pronto experimentas el amor y abre los ojos y cambia la vibración, tú dices, esto es el amor y esto es la justicia y esto es lo que tiene que ocurrir, porque la esposa de la amante es el diablo. Y así vemos todos los seres humanos y de acuerdo a nuestro ego. De todas maneras, todo lo que pasa es lo que tiene que ocurrir. Y considero que es una de las cosas más difíciles de hacerla, de soltar las cosas, ponerla en manos de la divinidad, esperar, seguir la vida de uno, pero esperar, sea cual sea el resultado, es lo que el universo dispone. Y a veces no lo puede entender uno en el mismo momento, como esta mujer, ¿no? Que cuando me dijo esto, primero le deseaba todos los tormentos del infierno a la amante del ex marido, y después decía, bueno, pero ahora entiendo, ahora que amo, que conocí el amor, y este hombre es maltratado, es una víctima de esta mujer, como las cosas cambian. Y no estoy, digamos, haciendo un juicio moral, ni burlándome, ni nada de eso, no. Sino que estas cosas nos pasan a los seres humanos. Y hay que aprender a ir un poquito más allá de lo que deseamos, de lo que creemos. Es muy importante entender realmente que lo que ocurre, ocurre por algo. Y está muy bien luchar, está muy bien poner energía, está muy bien siempre seguir los caminos del corazón, pero hay un tiempo para todo y también hay un tiempo para soltar, hay un tiempo para poner todo en manos de Dios y de verdad poner fe en eso. Y que el resultado sea el que tenga que ser. Hay momentos para todo en la vida. Gracias.